Así que estamos trabajando al unísono en las tres ciudades, las tres localidades y a su vez también, como usted lo ha dicho, mencionado también, bueno, por el momento con el tema de que están usufructando las licencias los otros jefes de zona, estoy a cargo accidental de las otras dos zonas de la departamental Juárez Selma también. Bien, ¿se ha reunido con las autoridades municipales? ¿Han mantenido, han bajado alguna línea desde la departamental, particularmente un trabajo especial que se haga en la zona, en la región? Sí, efectivamente, yo ya he mantenido reunión con los tres intendentes de la zona. Casualmente hoy, más tardecita, tengo que reunirme con Marcos Carazzo por el tema del evento que va a haber el día de mañana, el evento solidario que van a venir dos jugadores de fútbol aquí, con toda su proyección. Así que vamos a trabajar con respecto a la prevención de ese tema y bueno, también, bueno, todo lo que atañe a lo que sería la zona, ¿no? Sí, hemos mantenido reunión, los lineamientos por parte de la jefatura departamental es proceder con la prevención y bueno, y trabajar con la comisaría a puertas abiertas como lo manifiesta tanto la jefatura como es mi forma de proceder. Desde 26 años que soy policía, siempre hemos trabajado de esta forma, gracias a Dios, así que esperemos que así sea. Bien, hablábamos recién fuera de micrófono y le planteaba al comisario esto de poder dar la identidad de las personas en algunos hechos que no se los comprometa ante la justicia, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. No hay ningún tipo de problemas en el caso de algunos accidentes que no hayan sufrido ninguna lesión grave o algo por el estilo, en el caso de algún control, algún infractor, no habría ningún tipo de problema. Eso no incurre en ninguna falta ni administrativa ni nada por el estilo, siempre y cuando, por supuesto, si es un hecho de robo o algo por el estilo que está individualizado el autor, eso, bueno, ya es poner en peligro, digamos así, la investigación propiamente dicha y la fiscalía ya no nos autoriza a dar los nombres de los sospechosos o algo por el estilo. Pero lo demás sin ningún tipo de problema, así que vamos a cambiar la forma de dar los partes en ese sentido, así que hoy voy a hablar con el comisario Gallardo, que es el actual jefe de esta dependencia, para que lo trabajemos de esa forma también. Bien. Comisario, anoche se jugó el último partido de reserva de la Liga Regional de Fútbol, hubo bombas de estruendo, y bueno, usted sin duda que está puesto en conocimiento de la prohibición del uso de pirotecnia. ¿Qué ha pasado? ¿Se hicieron los cacheos? Bueno, ¿cómo se plantea esta situación que se da en un club aquí en esta ciudad? Sí, sí, como le dije anteriormente, ¿no? Sí, se hicieron los cacheos correspondientes. Por eso me parece que, bueno, estamos en esta prueba investigativa del saber cómo fueron que ingresaron esas bombas de estruendo dentro de la cancha, ¿no? Así que vamos a hablar con la gente del club, o sea, los presidentes y toda la gente que está trabajando en el club, para saber bien cómo viene el tema, por el simple hecho de que al momento de que ingresaron las parcialidades, no han pasado ese tipo de bombas, ¿no? Así que lo estamos chequeando, se te emita también con el comisario. Muy bien. Comisario, ¿algo para destacar, para agregar? No, por el momento, bueno, estamos en vísperas de las fiestas, así que hay que tener especial cuidado, la gente, que hay mucha gente que transita por la localidad, no es por decir que tengan miedo ni nada por el estilo, pero hay simplemente un poquito más de cuidado con respecto a cómo andamos también con el tema de los vehículos, pasan muy muchos vehículos por la ruta también, ser un poquito más precavidos, ¿no es cierto? El tema de los menores también circulando en los motovehículos, los vehículos también van a ser controlados, por supuesto, y realizados el código de convivencia como corresponde. Así que, bueno, y andar con total normalidad. Nosotros vamos a seguir con el trabajo preventivo, con el policía en la calle, con el policía entrevistando a la gente, revisando las planillas de los comercios, saber cómo se encuentra la gente. Con esa misma tesitura que siempre hemos tenido todo el año, vamos a culminar este año también y, bueno, cualquier novedad, cualquier cosita que necesite hablar con la institución, las puertas están abiertas para ello. No hay ningún tipo de problema.